Habíamos dicho que íbamos a analizar, en función de los datos que procesó el Centro de Estudios para el Desarrollo, cuál viene siendo la recuperación post-pandemia del mercado laboral por tramos etarios. Entonces, lo que tenemos en estas dos columnas es la estructura de los ocupados en el año 2019, pre-pandemia, y en el año 2022, con el balance del año cerrado. Y lo que tenemos en colorcito son los distintos grupos de edades. Y lo que podemos apreciar a partir de la comparación de estos dos momentos del tiempo es que todos los tramos de edades se han recuperado con la excepción del tramo que va de los 18 años a los 24 años y con el otro extremo del espectro que tiene que ver con las personas que tienen 65 años o más. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, el empleo hoy por hoy, en relación a lo que era el nivel pre-pandemia, está 12.000 puestos por debajo. Y si vamos un poquito más atrás y lo comparamos con el año 2015, que fue como el pico de empleo que tuvimos, ya tenemos una caída de 32.000 puestos de trabajo correspondientes a ese segmento de edad. De 18 a 24. Exacto. En el caso de los 65 más, la caída es menor. Entre el 2019 y el 2022 asciende a 6.000 puestos aproximadamente. Bien. Recordemos que estos datos están en miles. Estos son miles. Exacto. Están en miles. O sea que lo que tenemos es la estructura de ocupados, que es cerca de 1.600.000 personas, más o menos, parecidos en ambos casos. Y en los otros grupos hay recuperación, pero es bastante mínima, digamos. O sea, es bastante similar la situación. Es bastante similar. Eso lo hemos ido analizando, cuál es la situación pre-pandemia, pero nunca habíamos hecho el double click para analizar cuál es la situación cuando segmentamos el mercado de trabajo, o en particular en este caso, la recuperación del empleo, por distintos criterios. En particular, el que estamos tomando es el de las edades. Bien. Así que eso por un lado. Ahora cambiando de tema y aprovechando que ayer el Internacional de Estadística divulgó los datos del mercado laboral también, pero por zona geográfica. Bien. Pasamos a la segunda placa y vamos a ver cómo es la foto de la tasa de desempleo para los distintos departamentos. Un dato que llama la atención es lo bajo que es el... Cerro largo. Exactamente, que el dato puntual, y por ahora no se ha corregido, 0,8%. Lo cual también da cuenta, y eso es algo que ha aclarado el INE en más de una oportunidad, sobre cómo debemos aproximarnos a estos datos, dado que en general las muestras refieren a poblaciones más pequeñas, localidades que están sujetas a shock, que de alguna manera pueden alterar la estructura del mercado de trabajo. Entonces, de alguna manera tenemos información que es rica, porque nos permite desagrear geográficamente como posición del mercado de trabajo, pero tenemos que tomar esas precauciones, y en particular en este caso llama la atención la situación de Cerro Largo, la que nos llama la atención la situación, por ejemplo, de Salto, donde el desempleo superó el 14%, esos varios puntos por encima de lo que es la situación promedio, y que de alguna manera es un reflejo del problema que venimos analizando en sucesivas columnas, que tiene que ver con la diferencia de precios sino al litoral, y el impacto que eso está teniendo sobre la actividad, y que seguirá teniendo, dado que es una situación más permanente que transitoria, y que depende de problemas más que nada ajenos que propios. Y no se mide la informalidad en este caso. Acá es el mismo informe del cual a veces analizamos la informalidad, que también tenemos distintas heterogeneidades sumamente relevantes, por ejemplo, casos donde la informalidad está por debajo del 10%, y casos donde está por encima del 40%, o sea que el mercado de trabajo, cuando analizamos desde el punto de vista geográfico, encierra heterogeneidades muy importantes, tanto si lo vemos en materia de empleo, de actividad, de desempleo, o también del no registro a la seguridad social, que es justamente la informalidad. Y ahora, para complementar, cerramos con la última placa, que también tiene que ver con datos procesados por el SED, que nos dan información en relación a la distribución geográfica, pero de la pobreza, que es un dato que habíamos conocido, pero ahora que el INE divulgó los micro datos de la encuesta, se puede trabajar con otro tipo de información, y en este caso vemos que los problemas mayores de pobreza justamente se encuentran en la región fronteriza, en particular con Brasil. Para hacer una recapitulación, lo que tenemos a nivel nacional es una pobreza en personas del entorno del 10%, 9,9 fue el dato. Sin embargo, cuando analizamos, acá están señalizados todos los casos donde la pobreza es de los dígitos, y en particular Cerro Largo, donde el registro supera lo que es la medición promedio nacional, y justo es el departamento que recién estábamos diciendo, bueno, este dato llama la atención. Obviamente ese dato se complementa con la situación del empleo y actividad, pero no deja de llamar la atención. Y positivamente, el dato de Durazno, por ejemplo, muestra que si comparamos con 2019, la pobreza bajó a la mitad, pasó de casi 10% al entorno del 5%, y de alguna manera refleja también el impacto diferencial de la gran obra de UPM. Ahí está, de UPM. Exacto.